¡Hey! ¡Buenos días! ¿Qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Por aquí, dando un paseo, reflexionaba sobre cuando estamos en una posición de liderazgo de un equipo, de un proyecto, de una empresa, cuánto tiempo dedicamos a la estrategia y cuánto tiempo dedicamos al desarrollo de nuestro equipo. Es habitual que la mayor parte de líderes que conozco desarrollen su día a día en la operativa, en apagar fuegos, en estar en tareas muy operativas y olvidar muy a menudo el desarrollo de las personas que trabajan con ellos y sobre todo se olvidan muy a menudo de pensar en el futuro. Así que la invitación que te quiero hacer hoy con este pequeño vídeo es a que dividas tu tiempo en tres partes muy importantes todas ellas. La primera de ellas tiene que ver con la operativa, por supuesto que es necesario apagar esos fuegos, también es cierto que si tenemos muchos fuegos en nuestro negocio nos indica que a nivel de procesos algo no estamos haciendo bien. La segunda parte es fundamental y tiene que ver con la estrategia, con detenernos a pensar, con tomarnos tiempo libre para trazar el rumbo, para decidir hacia dónde queremos ir. Fundamental y muy importante, la mayoría de líderes no lo hace. Y por último la parte que tiene que ver con el desarrollo del equipo, que tiene que ver con mantener conversaciones con tu equipo para ayudarles a sentirse más motivados, para poder caminar un paso más allá, para sentirse más implicados y más involucrados. Así que recuerda, si eres de los líderes que lo hace todo al mismo tiempo y que realmente están mucho tiempo en la operativa, olvida ese paradigma, no te va a ayudar durante muchos años y adopta un paradigma en el cual tu tiempo lo dividas como en tres partes. La parte de la operativa, la parte de la estrategia y fundamental también la parte del desarrollo del equipo. Ponlo en práctica y me vas contando qué tal. ¡Que tengas un gran día! ¡Gracias! 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 Gracias.